Treinta y dos años de una brillante carrera policial llenos de esfuerzo, disciplina y constante preparación dejan resultados positivos para Fausto Buenaño, oriundo de Baños que reside desde los dos años de edad en la provincia de Napo. Hace pocos días atrás recibió por parte del presidente de la república su notificación oficial de ascenso al grado de general de policía. Inició su trayectoria con el apoyo de sus padres, quienes han sido testigos del constante peligro que ha enfrentado en cumplimiento de su deber. Mi hijo desde muy niño, desde cuando fue pequeñito le encantaba, siempre tenía la vocación de ser oficial de la policía y siempre le gustaba ayudar a los demás, cuidando para que nos roben, eso era el juego de los niños. El general Fausto Buenaño atribuye todos sus logros a la provincia de Napo, territorio amazónico que ha sido su hogar. Sus principales metas son cumplir con responsabilidad las disposiciones encomendadas y velar por la seguridad ciudadana. Es un compromiso grande para mí, una responsabilidad de hacer las cosas bien, de hacer las cosas de manera transparente, honesta como tiene que ser, porque todo servidor público tiene que hacer las cosas de mejor manera. Por eso estamos aquí, por eso nos ponen aquí, entonces nosotros tenemos que demostrar a la gente ser un referente para la comunidad, ser un excelente policía y hacer las cosas de manera positiva. Este ascenso lo ha convertido en uno de los pocos napenses que han alcanzado el rango de general. Su trayectoria ha sido un ejemplo para muchas generaciones. Actualmente se prepara para desempeñar su cargo en la zona 4, que abarca las provincias de Manaví y Santo Domingo. María José Vaca, Noticias al Día.